La investigación teatral y la transformación son algunas de las áreas que han desarrollado el Taller de Investigación Teatral de la UNAM, agrupación que está celebrando 40 años de trabajo. La pedagogía teatral que nosotros utilizamos es muy particular y se aboca a ir descubriendo nuestra condición profunda y desde ahí movernos. Las otras pedagogías sí buscan un acercamiento más profundo a su calidad de ser, pero a nuestro juicio a veces no tocan los registros de la manera adecuada. Aquí a la mexicana hemos buscado tomar contacto con nuestras raíces y a través de lo mexicano, por supuesto, descubrir nuestra universalidad. A finales de este año, el Grupo Teatral del Taller viajará a la India para presentar en el National School of Drama la obra Laberinto, montaje basado en el texto El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Con la conciencia de que el texto del maestro Paz se escribió hace 65 años, y hace 65 años, sí, son muchísimos años y es muchísima distancia, entonces las circunstancias ya no son las mismas, ya no es lo mismo particularmente de lo que hablaba el maestro Paz hace 65 años, de lo que se habla ahora, ¿no? Hace 65 años era imbatible la vigencia de la Virgen de Guadalupe. Hoy día sigue siendo, pero vemos que está, por ejemplo, San Judas Tadeo, que está inclusive la Santa Muerte, que está también Malverde, o sea, corrientes que hace 65 años no aparecían en el espectro, simplemente no es que lo retomemos, tenemos conciencia de la realidad, eso es lo que es, ahí están. Noticias 22, Alberto Aranda.